¿Qué estás escuchando? Estás escuchando Regreso en la Uno. 19.28, aquí recibimos a Gustavo Linares, es el director del Centro de Ciberseguridad de Cava de la Ciudad de Buenos Aires, en nuestras habituales charlas de la tarde. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Qué tal, Magu? ¿Todo bien? Bien, gracias. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, esto es nuevo, ¿no? Este es un lugar, el, el, ¿cómo que me dijiste que se llama el BAC-CIRT? B-A-C-CIRT. ¿Eso es nuevo? Es nuevo, ¿no? Salimos el 10 de noviembre, abrimos el servicio para el ciudadano. Es nuevo, es novedoso dentro de Latinoamérica, por el hecho de, no por el CECIR en sí, el CECIR, te explico un poco cómo es, es un modelo internacional, que es un centro de respuesta de incidentes de seguridad de la información, que apunta a una comunidad objetiva. O sea, en, en la Argentina ya hay CECIR, un CECIR nacional que apunta al gobierno, o a gobiernos nacionales o subnacionales, hay un CECIR en Manelco, por ejemplo, que apunta, atiende la comunidad bancaria, un CECIR en, en la Plata, en la Universidad de La Plata, bueno. Bueno, este CECIR particularmente atiende a la comunidad del ciudadano. O sea, no solo es nacional, sino es internacional, el CECIR, ¿o no? El modelo es internacional. Ajá, y a ustedes lo adaptaron acá. Por eso B-A, por Buenos Aires. Exacto. Nosotros tomamos un modelo valenciano, en Valencia hay un CECIR que es para el ciudadano, lo adaptamos un poco también al modelo español, que se llama INCIBE, que también atiende toda la comunidad ciudadana. En, 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 en Latinoamérica hay, hay varios CECIR, pero ninguno atiende así la, la, la comunidad ciudadana. Está vendido acá como el primero de América Latina. El primero que atiende esa comunidad. Acá dice tu tarjeta director general de seguridad informática. Contanos, concretamente, cómo, cuánta gente dirigís y qué es, de qué se encargan. Mira, el, la dirección tiene, tiene, tiene varias, varias ramas, digamos, varias, varios, atiende varios temas. Eh, por un lado atiende la seguridad informática del gobierno de la ciudad, haciendo, digamos, todo lo que es control de accesos, administración de, de identidad del usuario, firma digital dentro del gobierno. O sea, yo entro a trabajar en la ciudad de Buenos Aires y todo esa, esa, esa cosa, esa instrumentación de la tecnología lo hacen ustedes. Yo me siento en mi escritorio, está todo hecho con ustedes. Claro, esta dirección depende de la agencia de sistemas de información, que es la, está dirigida por, por Derek Dogal, que es la que, es el ente rector en lo que es tecnología en el gobierno. Uh-huh. Y, y otra de las, bueno, por otro lado se hacen los análisis de seguridad de los aplicativos que van a salir, de las aplicaciones de gobierno, para que se hagan de una manera correcta y no se hagan con vulnerabilidad para que la puedan explotar. Y, por otro lado, desde el día de noviembre, le regamos este servicio al ciudadano, que se llama B.A. C.I.R. ¿Y ahí qué? ¿Qué, qué, qué es lo que se te puede consultar o que se le puede consultar a la ciudad de Buenos Aires? Yo te cuento un caso que lo conté hace un rato. Un día haciendo una entrevista con el hijo de Macaya Márquez, con el profe, con el preparador físico, nos pidió hablar con el chico que estaba haciendo ese día su columna de tecnología, porque tenía el tema que su hijo, era algo menor, pero era importante para él, era su hijo quería, él quería que dejara de ver la computadora tipo 11, 12 de la noche, no sé qué edad tiene. Y no sabía cómo hacer para, a distancia o no sé cómo, cortarle esa posibilidad. Entonces lo llamó para hacerlo. Es decir, esto puede ser un pequeño tema que podrían tener ustedes para solucionar o que la gente podría llamar a ustedes. Exacto. El C.I.R. como modelo tiene varias facetas. Una parte que es educativa, damos educación a distintos grupos etarios, desde jardín, primario, primario dividido en dos ramas, secundario también dividido en dos partes, docentes y profesores. ¿Y qué hacen? ¿Cómo van? ¿A dónde ustedes van a los lugares? Vamos a los lugares, vamos a las escuelas, estamos armando también algunos eventos generales para que vayan masivamente. Para aglutinar, claro. Y para padres también. Eso por un lado lo que es la parte educativa o de capacitación, por otro lado sacamos boletines, tanto técnicos, que son más bien alertas tempranas, temas técnicos, y boletines quincenales para el ciudadano, con lenguaje ciudadano. De hecho nosotros tenemos una persona que no es del palo de la tecnología, pero que nos hace la traducción de el cruel habla que tiene un tecnólogo contra alguien que es parte de la filosofía, que es estudiante de filosofía, y que le puede hablar al ciudadano de manera más cordial, con un lenguaje coloquial, para que entienda y se entienda lo que estamos queriendo decirle. En esos boletines lo que hacemos es justamente tratar de decir cómo usar la tecnología de una manera segura. Por otro lado, la otra faceta es tomamos inquietudes y denuncias de las personas. Nosotros estamos para eso armando, mañana de hecho firmamos un convenio con la fiscalía de la ciudad que se encarga del delito informático, que es la doctora Daniela Dupuy, con Horacio Solín en la Fiscalía Nacional, con ahora la Metropolitana, ahora es la Policía de la Ciudad, y con distintos organismos internacionales, INCIBE, OEA, para poder trabajar en conjunto de una manera mancomunada y tener información... Es decir, padres que nos están escuchando ahora, que están preocupados, porque por ahí capaz que... A ver, esa grieta política, tenemos una grieta entre padres no tecnificados e hijos que están todo el día con el celular, de la mañana temprano hasta... Entonces, es decir, suponete, en caso de alguna consulta por acoso o por alguna cuestión que se dé en las redes, ¿ustedes qué tipo de acción toman? Nosotros, primero, lo primero que vamos a hacer es asesorarlos en cómo encaminar, si esto puede ser judicial, lo vamos a encaminar, lo vamos a ayudar a encaminarlo en un proceso judicial. Pero yo tengo una duda, yo soy padre, Gustavo, tengo una duda. Mira, a mí me parece que esta chica que dice que se llama... Si es una duda... Andrea, para mí no es Andrea, ¿cómo hacemos para detectar ese tipo de casos? Le vamos a ir pidiendo información para que nosotros podamos hacer el análisis. ¿Cómo se contactan con ustedes? Lo primero, nosotros tenemos varios canales de atención telefónico, por medio de un formulario en el sitio web del BACESIR, por medio de Twitter, por medio de Facebook, por medio de correo electrónico. Cualquiera de esos medios nos pueden hacer su consulta. Esa consulta puede determinar en hacer un análisis técnico para darle una solución a una problemática específica, o no terminar ahí y decirle, bueno, esto puede ser un proceso judicial y te vamos a acompañar en ese proceso judicial. Ah, está bien. No hacen como los policías a veces que vas a la comisaría y dicen, vengo a hacer la denuncia. No, no, te desalienta para que no la hagas. Claro, no. De hecho, una de las cosas que hoy incluso hablábamos con la policía, la policía de la ciudad tiene un área de delito informático muy buena, muy buena, que se llama cibercrimen, es excelente. Nosotros lo que tratamos es de poner una frontera o un frente a eso que uno no quiere llegar ni a la justicia ni a la policía por el temor de hacer las denuncias sobre esos ambientes. Nosotros, con una capa por ahí un poco más personalizada, decir, bueno, vos tenés un problema, vamos a tratar de ayudarte de la manera técnica, y si ese problema puede llegar a un proceso judicial, también te vamos a acompañar para que lo puedas hacer. Tiene que ver con cuando estamos en alguna dependencia del municipio, lo que sea, o alguna empresa también, cuando dicen, se cae el sistema, ¿qué pasa ahí? ¿Intervienen ustedes? ¿Cómo es esa situación? No, ahí, cuando se cae el sistema puede pasar un montón de cosas. Por eso, pero no te estoy hablando del banco privado, que supongo que no te van a consultar a vos, te estoy hablando, suponete, de una dependencia de Cava. Una dependencia interna de Cava. También puede pasar un montón de cosas. ¿Reciben ataques informáticos o no? ¡Ah! Muchísimos. ¿Sí? Nosotros tenemos, sí, de hecho, lo puedo hacer público, nosotros tenemos, como ataques en sí, hay que definir que es exactamente un ataque, pero como incidente de seguridad, nosotros tenemos 11 millones, aproximadamente 11 millones de ataques por mes. ¿Sí? Sí. ¿De hackers? Sí. ¿11 millones? 11 millones. ¿Cómo lo detectas al ataque? Porque tenemos equipos, equipos de seguridad, equipos hardware, sería, digamos, específicos de seguridad, que son los que nos frenan ese tipo de ataques. ¿Por ejemplo, a qué atacan? Hay todo, hay, por eso, dentro de los 11 millones hay cosas muy, muy, muy vagas, que no sirven para nada. Superficiales, chiles. Un mail de la reta, por ejemplo. ¿El qué? ¿El qué? El mail de la reta. El mail de la reta, ¿no? Ah, bueno. Este, y después hay ataques que son mucho más complejos. Bueno, le pasó a Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, claro. Hay ataques que son mucho más complejos, bastante más complejos, y hay ataques que no los podemos detener. Cuando te referís a ataques más complejos, y lo dijiste dos veces, ¿a qué te referís? Cuando me refiero a ataques más complejos es ataques que específicamente van o apuntan a algo de la Ciudad de Buenos Aires, a algo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de los 11 millones de ataques hay muchísimos ataques que son aleatorios, que caen porque estamos conectados, nada más. Lo mismo que te puede pasar en tu casa porque estás conectado a Internet. Claro. Pero hoy pones una máquina. ¿Vos te referís a los dirigidos? Claro. Esos son los más complejos, los que son los dirigidos. Por eso el esfuerzo de hacer un análisis de las aplicaciones que vamos a sacar productivas, porque no queremos encontrarnos con páginas web, por ejemplo, o sitios web de la ciudad, que ya sepamos que hay una vulnerabilidad y que un atacante la puede aprovechar para poder explotarla. ¿Cómo detectan cuando, por ejemplo, nosotros, que cuando un mensaje no es oficial? Por ejemplo, el otro día me decía que Apple, a mí, por mail, me decía que yo estaba comprando, no sé, algo de Beyond, música de Beyond, y que estaba gastando, no sé, 10 dólares, suponete. Entonces yo lo primero que hice, se lo mandé a mis hijos para ver si alguno por ahí había gastado, y básicamente para que se encargaran. Y después nos dimos cuenta que la página tan oficial de Apple no era, y no era Apple. Es decir, ¿cómo detecta la gente un mensaje, qué sé yo, una información, algo oficial de Cava con algo trucho? Bien. Por un lado te respondo de dos maneras. Primero, te invito a que leas los boletines de Beas, es decir que hay mucha información de ese estilo, de cómo no ser engañado, qué es un phishing, qué no es un phishing. Pero por otro lado, y tanto... Está bien, lo de phishing, explica phishing, o decime qué significa. Eso es el engaño, es engañar a alguien por medio de, por ejemplo, un correo electrónico, intentando que acceda a algo, a un lugar, a un sitio que no es el oficial, y que pongas tus credenciales. Es como que se tiene la pesca, ¿no? Exacto. Claro, significa eso. Pero bueno, está bueno decirlo para que la gente, eso sí que para que la gente lo entienda. Las buenas prácticas te dicen que, tanto desde el gobierno, por lo menos desde el gobierno de la ciudad, como desde entidades bancarias, nunca te van a invitar desde un link, desde un enlace, desde un correo, a poner vos las credenciales, a poner tus datos, tus nombres, tu contraseña, tus tarjetas de crédito. Ahora, desde el lado del usuario, como buena práctica es, si te invitan a hacer eso, en vez de entrar, por ejemplo, al banco tradicional tuyo, al banco ciudad, por ejemplo, desde el link, desde el enlace que dice el correo, acceder desde el browser, como escribís, como lo hacés diariamente, escribiendo bancocudad.com.ar. Es una buena práctica. Todos los enlaces esos, que aparentemente van al lugar que vos querés entrar, no van cuando es un fin. ¿Cómo entrar a una, a contactarse con ustedes? Lo dijiste al principio, pero me encantaría que lo repitamos. Por el lado del sitio, el sitio es www.ba-cesirt.gov.ar. Deletriemos CESIRP. Es C-S-I-R-T. 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 ¿Cuánta gente trabaja con vos, Gustavo, en esta organización? Nosotros hoy tenemos una atención de 7x24 y hoy hay 42 personas trabajando con nosotros. Permitime añadirte algo, Macu, que en la ciudad son, si se quiere, los primeros en que enfrentan realmente la materia de lo que es el delito informático como un tema, un caso puntual. Acá mencionaba recién a Daniela Dupuy. Daniela Dupuy, como te contamos antes. Ese apellido me suena, es la hija, ¿no? Es la primera... Es la hija de Dupuy. No, ese es Despuy. Conocido. Ah, Despuy. La doctora Dupuy fue la primera fiscal en delitos informáticos especializada en la ciudad de Buenos Aires, que fue una prueba piloto que empezó en 2013, creo, y llevó adelante, acá me va a corregir Gustavo si me equivoco, un gran operativo, que era el operativo Pureza 2, que era sobre, justamente, pedofilia, que fue un medio operativo coordinado con Interpol y... Hace muchos años hubo como una zona en donde no se sabía que... Hubo una zona gris y sigue habiendo una zona gris. Tomamos nosotros el dato de la persona, de los ciudadanos, tomamos la evidencia aprobatoria, trabajamos en la parte técnica y trabajamos con Dupuy para llevar judicialmente ese caso. En el caso de la policía es lo mismo. Y si se expande, porque la verdad que las fronteras digitales no son la General Paz, las fronteras digitales no existen, entonces por ahí nos llaman desde la provincia o desde distintas provincias, si se nos escapa de lo que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde Dupuy o donde el doctor Dupuy tiene jurisprudencia, podemos trabajar con la Fiscalía de la Nación de Horacio Solín, que también es fiscal especializado en delito de informática. Muy bien, sería trasladar hacia otros ámbitos una cosa que están haciendo acá, en la ciudad, como el Metrobús. El Metrobús, claro. El Metrobús, que se fue para otro lado. Gustavo, te agradecemos mucho la visita, y bueno, nada, a la gente que estuvo escuchando, para que estén... Hay veces que te perdés con este tema y que no sabes a quién recurrir, está bueno para haberlo traído, para que sepan que desde la Ciudad de Buenos Aires están haciendo ese trabajo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gustavo Linares, el director del Centro de Ciberseguridad de Cava, y aparte, en su cargo dice director general de Seguridad Informática de la Ciudad de Buenos Aires.